RINCH ROYCE ya forma parte del paseo de la fama en el BROMS y hasta le pusieron su nombre a una calle de Nueva York. Para mí es un honor, yo me crié en la 143ª avenida, incluso yo pasaba por ahí, yo tomaba clases a veces en Hulstown Community College y pasaba por ahí donde ponen los nombres y definitivamente para mí ha sido un orgullo representar mi comunidad, mi área, el BROMS y para mí ha sido un placer y siento que mi historia, o espero que mi historia inspire a los niños, a la juventud, a la gente de mi comunidad, al BROMS, a Nueva York. Tú que eres parte del BROMS, que naciste y te creaste en el BROMS, ¿qué es lo que más extraña de este condado? Extraño tomar el tren. ¿De veras? Aquí hay demasiado tráfico, aquí en la ciudad hay demasiado tráfico. I missed the train, yo tomaba el tren al 138, it would take me to Times Square, me llevaba downtown, rápido. De vez en cuando sí, yo voy a Go to Washington Heights, me como un poco de un chimichurri, a veces paro, me compro un helado en el Bronx, de vez en cuando siempre, yo vengo a Nueva York bastante frecuente. Lo cierto es que este bachatero tiene una energía inagotable y ya está más que listo para su próxima gira de conciertos. La gira empieza en junio, me voy de ir a 25 ciudades en los Estados Unidos. La gira empieza en junio, me voy de ir a 25 ciudades en los Estados Unidos.